¡Suscríbete! Pinzas limpiadoras de lentes Y creo que estas ya no las tengo Porque no las encuentro Bueno, estas tienen un precio catálogo de $29.99 Una ganancia de $5.17 Me comentan que a veces digo muy rápido la ganancia Espero que ahora sí se escuche Se aprecie la cantidad $5.17 Anillo para celular gato Es este de aquí Precio catálogo $29.99 Una ganancia de $5.17 Y luego aquí son dos pulseras Sueños de amor Me parece que son estas de aquí Son dos juegos Cada una Cada paquetito trae dos pulseras Y bueno Por las dos es un Precio catálogo de $119.99 Una ganancia de $20.69 Por las dos Bolsa monedero lentejuela Me parece que es este pequeñito de aquí Y creo que es como reversible Bueno, no puedo hacerle Pero me parece que es reversible Este tiene un precio Precio $32.99 Una ganancia de $5.69 Lentes universal zoom Lente... Ah, es este para celular Este de aquí Este tiene un precio de $99.99 Una ganancia de $17.24 Vela romántica morada Y roja Son estas pequeñitas de aquí Estas dos de aquí Fecha de caducidad Primero del 2021 Se supone que la morada Es de lavanda Y esta es de canela Pero la verdad es que A mí no me llega el olor No sé si es por el plástico Pero bueno Cada uno tiene un precio De $49.99 Una ganancia de $8.62 Un catálogo de ventas gratis Un catálogo me lo cobran A $9.99 Cepillo para Dama Purple Es este de aquí Y no sé si recuerdan Que yo había pedido uno rosa Y mejor hubiese pedido este Me gustó más este $29.99 Una ganancia de $5.17 Esmalte con triclosan Me parece que esos ya los entregué Sí, esos ya Ah, no, 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 no Es este, me parece que es este Este de aquí Este tiene un precio de Bueno, se supone que son dos Debe haber uno rosa Y uno Acá está Acá está Cada uno cuesta $28.99 Y una ganancia de $7.50 Por si los pasé demasiado rápido Ganancia de $7.50 Un precio catálogo de $28.99 Crema facial con microesferas de vitamina $50.50 Me parece que es este Sí, con mis microesferas Y este tiene un precio de $99.99 Una ganancia de $25.86 Reparador intensivo contra bolsas y ojeras Me parece que es este de aquí No, enriquecido Bueno, creo que es este Supongamos que es este Este tiene un precio catálogo de $69.99 Una ganancia de $18.10 Cuchara de dinosaurio Es esta de aquí Esta de ahí Cuchara de dinosaurio $59.99 Una ganancia de $10.34 Taza negra amor Esas son dos Por las dos Es un precio catálogo de $39.99 Por las dos Una ganancia de $6.89 Y son estas Es lo mismo De un lado dice Nuestro amor es de otro planeta Del otro lado dice Ay, no dice nada Tres figuritas Ese es uno Aquí se apresa mejor Creo que las imágenes de La parte de atrás Después viene Dije cadena de búho Y ese estaba según yo En oferta Ah, bueno Sí, $59.99 Por los dos Por los dos Una ganancia de $10.34 Aquí están los dos Ese Y la cadenita Protector Protector Ya el Protector Protectopie Ay, esas las acabo de Ver Son estas Protectopie $59.99 Una ganancia de $8.62 Maquillaje líquido Eh, ya lo entregué Uno venía por $49.99 Y dejaba una ganancia de $12.93 Más bien, el primero costaba $69.99 Y dejaba una ganancia de $18.10 El segundo $49.99 Una ganancia de $12.93 Aceite de coco Labial en crayón De estos son varios Bueno, son tres Aquí están Precio de cada uno $39.99 Ganancia por cada uno $10.34 Después vienen estos De Concha Nácar Que igual son varios Aquí hay tres Y estos dos Estos cuestan $29.99 Una ganancia de $7.76 Por cada uno Esmalte con glitter Para uñas Me parece que es este Ese cuesta $32.99 Una ganancia de $8.53 Proteína de leche En crema Esa me parece que ya no la tengo $49.99 Una ganancia de $12.93 Pulsera ojo turco Son varias de estas Esta es amarilla Roja Otra roja Negra Y esas cuestan $29.99 Una ganancia de $5.17 Estos tickets florescentes Oh, aquí ya aparecieron Los limpiadalentes Estos tickets florescentes Son estos Estrellitas De estas me pidieron Tres Ya entregue unos Por los tres Es un precio catálogo De $89.99 Por los tres Una ganancia de $15.51 Gastos administrativos $24 pesos Paleta maquillaje juvenil Esas son Tres Y bueno Se las muestro al final Porque no sé Cuáles son Los que me llegan Bálsamo para labios Canela Bueno Son estos Estos bálsamos Son cuatro Uno, dos, tres, cuatro Sí Cada uno tiene un precio De $34.99 Una ganancia de $9.05 Y me estoy dando cuenta Que ML354 Que no les pasé Un producto O es parte De la ruleta No ML354 Aquí está Sí Y Eso que les dije De proteína de leche Es este labial En mate Que cuesta $49.99 Una ganancia De $12.93 Ahora sí Entonces La ruleta Que pedí Tres Me llegaron estos Es un Esmalte Transparente Un delineador Negro Con Cepillito Y este es un delineador Igual negro Bueno Esa estaba en oferta La ruleta $19.99 Esa no deja ganancias Y bueno Eso Es todo Por este pedido De Jade Gracias por ver El video Bye Por este pedido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.